Hola amigos, estamos con otro nuevo video para nuestro canal de YouTube salvadoreño de corazón y ahora con parte de los integrantes, tenemos por este lado a Lucy, que tal Lucy? Hola, hola el chico Tenemos a Fernando, hola A Cesar, hola Bueno, ahora vamos a hacer algo diferente, vamos a saludar a algunos de nuestros suscriptores que son los que frecuentemente nos dejan sus comentarios en nuestros videos y vamos a comenzar saludándolos, así que gracias a todos los que siempre se mantienen pendientes de nuestro canal de YouTube salvadoreño de corazón y vamos a comenzar con Lucy González Hola, hola chicos, mi nombre es Lucy González Esperando que os encuentren muy bien, mando un abrazo Un besote enorme para todos los que nos ven Bueno, por acá estoy saludando a esas personas que siempre están ahí pendientes de nuestros videos, ¿verdad? El canal de YouTube salvadoreño de corazón Un saludo especialmente para Esteban Villalta Esperando que se encuentre muy bien Un saludo también para Michelita González Besito También un saludo para César Alonso Cortés Deseando que tenga un excelente día También saludando a Dayanita Elizabeth Velázquez Donde quiera que esté también un abrazo enorme También saludando a Dalí Alberto Cruz Bendiciones Saludando a Dana Prieto A donde quiera que ustedes se encuentren También saluditos, ¿verdad? Eric Ramos ahí pendiente Bendiciones Bendiciones También saludos para Jorge Velázquez Saluditos también para Rosy Llanes Y su familia donde quiera que se encuentren También, ¿verdad? Poc Menjibar Bendiciones También saludos para Gabriela Meléndez También acá saludando a José Marroquín Deseándote lo mejor en cada uno de tus labores También Jessica Ramos Besos También saludos ahí para Judith Cortés Bendiciones Elsa Hernández También bendiciones Erwin Vargas También bendiciones Luis Pineda Esperando que esté de lo mejor Luis Pineda También un abrazo enorme También saludando ahí El Salvador Centroamérica TV Besos Miriam Ramírez Hasta Arkansas Estados Unidos Bueno, bendiciones Besos también Y saludos para Ismael Rivera Esperando y deseando que te encuentres bien Un abrazo enorme También saludando también a Suceso de mi tierra Bendiciones Abrazos enormes Y besos ahí Bueno, pues hasta aquí llegó Eso fue mi parte Saludan los demás chicos Las demás personas que faltan Abrazos también otra vez Y rico besito para todos Bendiciones Hola, mi nombre es César Palacios Y ahora vengo a saludar a algunos de nuestros suscriptores Un saludo a Jorge Amaya Bendiciones Un saludo a El Salvador 962 Un saludo a Alonso César Un saludo también a Carmen Orellana Un saludo a Lili Mejiba Un saludo a Occidente TV Un saludo a Maura Castillo Un saludo a Yanira Cortés Un saludo a Hugo Gurías Un saludo también a Erika Barabona Un saludo a Juan Carlos Velázquez Y a Julio Minito Un saludo a Explora Channel Y un fuerte abrazo a Caire Rodríguez A El Salvador Davis Bueno, así que aquí los muchachos han saludado a algunos de nuestros suscriptores Ahora voy a saludar yo también Saludos a Delmi Guevara Bendiciones para Delmi Guevara allá en Canadá Esperando que cada día pues Dios bendiga a toda su familia, a sus hijos Muchas bendiciones a Delmi Guevara Saludos a Franklin Alvarado Saludos a Soraya Cáceres Saludos a Vicente García Saludos a Melvin Méndez Saludos a Doris Campo y a Seiko Luego tengo más saludos también por acá Saludos a DJ Bachata García Bendiciones ahí al DJ Saludos a Santiago Galvez Saludos a El Salvador LTE Saludos a Nina Nina También saludos especiales a Arvin Moreno Y un saludo muy especial a Dora María González Saludos a Elizabeth Orellana Y saludos a Mensar Ramírez Saludos a JBC A Jensi Martínez Y a Michael Madrid Saludos para todos ustedes Gracias por estar siempre viendo nuestros videos salvadoreños de corazón